Hoy en Radio Resultados. Liberan ileso al periodista Jaime Barrera en Jalisco. Normalistas de Ayotzinapa vandalizan instalaciones de la Fiscalía de Guerrero y queman autos. En Morena no hay candidaturas malavidas, afirma el presidente del partido, Mario Delgado. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Hola, ¿qué tal? Este es el resumen de noticias de Radio Resultados de este 13 de marzo. Le damos la bienvenida Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la liberación del periodista Jaime Barrera, que había sido privado de su libertad este lunes en Jalisco. En la madrugada de hoy, liberaron ya al compañero conductor de televisión de Guadalajara, de Jalisco. López Obrador reiteró que no habrá impunidad para el policía que asesinó a un estudiante y que se encuentra prófugo de la justicia. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia. Pero ya se está actuando y no va a haber impunidad. El presidente garantizó que se castigará a todos los responsables por la fuga y le pidió al policía que se entregue. Nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos. Y el fugado ya se le está buscando. Yo espero que se le detenga. Y además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad. Y aunque dijo que los estudiantes están en su derecho a manifestarse, López Obrador pidió a los jóvenes que no abusen luego de que vandalizaran las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero este martes. Acerca de la actitud de los jóvenes, pues están en su derecho de manifestarse. Solo que también les hago un llamado a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación. El titular del Ejecutivo garantizó que no heredará pendientes al próximo presidente o presidenta, ya que dijo, se está limpiando el camino para adelante. Entonces no va a quedar nada. No le va a quedar nada. No, 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 ningún problema. Al contrario, va a quedar ya desbrozado el camino. Bueno, este, el cómo hacerle van a poder decir quienes me sustituyan, como decía el maestro Reyes Heroles en una comparecencia. No es conmigo decir, es con la ley. Frente a los reclamos de militantes por la inclusión de expriistas y expanistas como candidatos, el dirigente de Morena, Mario Delgado, insistió en que las postulaciones se resolvieron por medio de encuestas. Ellos conocen las encuestas y las podemos hacer públicas. Entonces aquí no hay candidaturas malavidas. Hay gente que cuando dice, cuando le conviene dice, el pueblo manda, ¿no? O la fotografía célebre, unidos hasta que la encuesta no se pare. No, no, no. Aquí estás o no estás con lo que dice la gente. No es a conveniencia. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, enarboló el principio juarista, entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En respuesta a la preocupación que expresó el presidente español, Pedro Sánchez, por las próximas elecciones en México, la morenista reveló que antes de pronunciarse, Sánchez habló con Alejandro Moreno, presidente del PRI, quien acudió a España a un encuentro de partidos. Que fue el presidente del PRI, Alito, a España, a un encuentro de partidos políticos. Y Alito se presenta con el presidente de España y quién sabe qué le dice. Y entonces el presidente de España dice públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México, que porque no van a ser elecciones libres, democráticas, que está muy preocupado por la violencia en el país. Pues ¿qué le decimos desde aquí? Pues el principio juarista, entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En su quinto diálogo con jóvenes, Jorge Álvarez Maínez se reunió con la comunidad estudiantil de la Universidad Regiomontana para refrendar que el proyecto del México Nuevo es un proyecto de prosperidad, como actualmente sucede en Nuevo León. Hay que hacer una colaboración con las universidades privadas, no verlas como enemigos. Si se están llevando el 65% de la matrícula, tiene que haber una coordinación. La candidata presidencial de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, calificó la contienda electoral como un referéndum sobre nuestro orden constitucional en el que también se debate la sobrevivencia misma de nuestro régimen democrático. El próximo 2 de junio, la voluntad de las urnas determinará la vida o la muerte de la democracia mexicana. ¿Acaso ustedes creen que exagero? ¿Acaso creen que esa es una exageración enorme? Si así fuera, los invito a revisar las 20 propuestas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero y que su candidata Claudia Sheinbaum acató como su plan de gobierno. Nacional La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que los congresos de los estados del país tengan la última palabra cuando exista un procedimiento de desafuero por delitos federales contra algún gobernador. A propuesta de la ministra Margarita Ríos Farhad, el máximo tribunal avaló la reforma a la Constitución de Tamaulipas que permitió al legislativo estatal no homologar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión y que, en su momento, blindó al entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El Pleno del Senado reanudó desde cero el proceso para nombrar a dos vacantes de comisionados del INAI, un hombre y una mujer, con 37 votos a favor, 13 en contra y alrededor de 18 abstenciones. Se aprobó el acuerdo de la Jucopo sobre el procedimiento para nombrar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Ante esto, el grupo parlamentario del PAN en el Senado señaló que abrir otra convocatoria para nombrar a los comisionados del INAI es una nueva simulación de Morena y sus aliados para no cumplir a cabalidad con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social en materia de cuidados para impulsar políticas públicas, programas y acciones que garanticen el acceso a servicios a la población en situación de dependencia y garantizar los derechos de las personas cuidadoras. Ciudad de México Cuatro de los acusados de intentar matar al periodista Ciro Gómez Leiva en diciembre del 2022 están dispuestos a reconocer su culpabilidad a cambio de una reducción en la pena. Así lo dio a conocer este martes el propio periodista en su cuenta de X, en la que explicó que, además, dos acusados por asociación delictuosa también buscan el mismo recurso. La mañana de este martes, policías de la Ciudad de México replegaron con violencia personas con discapacidad visual que se manifestaban en las inmediaciones del Centro Histórico pidiendo espacios para trabajar. Aproximadamente 200 personas bloquearon el cruce de Avenida Eje Central y Arcos de Belén, provocando un caos en la zona, afectando la circulación vehicular. Por esta razón se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los cuales, al intentar cerrar el paso a los manifestantes, los replegaron violentamente con escudos, sin importar que se tratara de personas con debilidad visual y ciegos. Información de los Estados La madrugada de este miércoles fue liberado el periodista Jaime Barrera Rodríguez, quien había sido privado de su libertad el pasado lunes en Jalisco. Su hija, Itzul Barrera, informó en su cuenta de X que su padre ya estaba en casa. Este martes, normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa atacaron con bombas, molotov y petardos, causando destrozos en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Guerrero, con sede local en Chilpancingo. Se presume que este acto se realiza como protesta por la fuga del policía señalado del asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotan Gómez. Los agentes de la Fiscalía General de la República, que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado domingo, ya fueron localizados y se encuentran en buen estado de salud, aseguraron funcionarios del gobierno federal. Las autoridades consultadas refirieron que el seguimiento interinstitucional a lo sucedido el pasado sábado en el estado de Guerrero dio frutos y ambos agentes fueron localizados con vida. En coordinación con autoridades del estado de Puebla, fueron detenidos siete integrantes de la célula delictiva de Elbucanas, incluyendo dos familiares directos. El gobernador de Veracruz, Huitlágua García Jiménez, informó en conferencia de prensa este martes que la detención de estas personas cercanas al grupo delictivo de Roberto de los Santos de Jesús, alias Elbucanas, quien ha sido generador de violencia en la zona centro del estado, podría contribuir a la tranquilidad de la región de las altas montañas. Economía. La construcción en México avanzó 17.9% a tasa anual en enero, con lo que ligó nueve meses consecutivos con alzas de doble dígito, representando su mejor racha desde 1996, esto de acuerdo al indicador mensual de la actividad industrial del Inegi. Este desempeño permitió apuntalar a la industria en general, que logró un avance anual de 1.9%. Clima. Para este miércoles se pronostican vientos de fuertes a muy fuertes con tolvaneras en entidades del noroeste, norte, noreste, centro y sureste de México. Se esperan rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, con tolvaneras en Chihuahua y Durango, rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. En cuanto a las precipitaciones, se mantendrán el pronóstico de baja probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio mexicano. Estados Unidos tendrá su primera revancha electoral después de casi más de 50 años, cuando el expresidente Donald Trump se vuelva a enfrentar contra el actual mandatario Joe Biden en las elecciones presidenciales. Y es que el presidente Biden consiguió este martes su segunda nominación presidencial, convirtiéndose en el virtual candidato del Partido Demócrata, superando los 1968 delegados necesarios para obtener la mayoría para la Convención Nacional Demócrata. Por su parte, Donald Trump aseguró su lugar como el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de este año. El polémico empresario buscará regresar a la Casa Blanca para un segundo periodo de cuatro años. En una entrevista con la televisión estatal rusa y la agencia oficial de noticias, Ria Novosti, publicada este miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin, dijo que está dispuesto a utilizar armas nucleares si existe una amenaza al Estado, soberanía o la independencia de Rusia. Putin dijo que esperaba que Estados Unidos evite cualquier escalada que pudiera desencadenar una guerra nuclear, pero enfatizó que las fuerzas nucleares de Rusia están preparadas para ello. China aseguró que la represión contra la aplicación de video TikTok por parte de Estados Unidos es una táctica intimidatoria. El portavoz de la Cancillería China, Wang Weimin, acusó en una rueda de prensa a Estados Unidos de adoptar tácticas de intimidación en lugar de competir de manera justa y de no haber encontrado nunca una evidencia de que TikTok amenace su seguridad nacional. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña.